Conocí a un capitán Que en su juventud vivió en el mar Y su hogar fue de inmersión Y amarillo él muy bien pintó Y partí con mi soñar Sumergido fui por verde mar Y el color de mi soñar Amarillo es verde mar Amarillo el submarino es Amarillo es, amarillo es Amarillo el submarino es Amarillo es, amarillo es Junto a mí a bordo están Los que navegar amarán Y a cantar van a empezar Amarillo el submarino es Amarillo es, amarillo es Amarillo es, amarillo es Amarillo es, amarillo es Amarillo es, 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 amarillo es, amarillo es Y verde, mar. Amarillo el submarino es. Amarillo el submarino es.